Música ¿Qué tal amigos de Pasión Móvil? Bueno, en esta ocasión traemos el unboxing del Celalur Cool 5.5 Este dispositivo pues básicamente es la nueva generación de equipos Phablet, es el Alur Un fabricante con sede en Estados Unidos, pero con fabricación en China Estos equipos también se han llegado a México a través de algunos operadores Especialmente Yusacel, ahora IT&T De hecho lo pueden encontrar en varios puntos de venta también En Electra, en Coppel y no recuerdo cuántos puntos de venta similares El punto es que hace algunos, me parece año y medio, les publicamos un análisis De un dispositivo que se llama Celalur Book Que básicamente es como el abuelito de este nuevo dispositivo Pues aquí tenemos obviamente la caja, vamos a abrirla Y lo primero que tenemos pues es el dispositivo Que tiene una generosa pantalla de 5.5 pulgadas La verdad es que pues digamos ya está por encima de lo que sería el tamaño de un celular convencional Ya está tirándole más a un tamaño tipo Phablet Pero no se siente nada mal en la mano Viene con esta cubierta plástica Que la verdad no se siente del todo mal Si bien obviamente pues no es el material premium que uno podría esperar Cabe destacar que estos dispositivos pues tienen algunas características Digamos sobre todo en cuanto al tamaño En cuanto a algunos datos como la cámara O el performance a nivel general Que lo hacen de gama media alta Si bien obviamente el precio que tienen pues compite Incluso con dispositivos de gama baja de otras marcas Entonces pues bueno Como saben vamos a hacer el unboxing primero antes que nada Y posteriormente haremos un análisis completo Reseñando todas las características Especificaciones así como nuestras pruebas habituales Pues para saber si el dispositivo vale o no la pena en todos los sentidos Entonces vamos a dejar ahorita el celular de aquí a un lado Un ratito Vamos a ver que más encontramos en la caja Aquí en la caja Tenemos esta funda adicional que viene Donde podemos colocar el teléfono En esta parte Y se cierra obteniendo esta pantalla inteligente Con la cual podremos pues visualizar algunos datos como notificaciones Entre otros aspectos básicos del teléfono Viene protegida Vamos a quitarle los plastiquitos A esta cubierta Uno Y aquí atrás no trae Bueno esta es la cubierta Que viene con el CELALUR Cool 5.5 Que me recuerda mucho al CELALUR Book Que reseñamos hace algunos meses Aquí de hecho venía la funda Hace que los saqué antes de tiempo para ver que traía Y tenemos por acá Adaptadores De SIM a Micro SIM y Nano SIM No perdón De Nano SIM a Micro SIM Y de SIM a Nano SIM Y de SIM a Micro SIM Ahí está Te lo dije bien Ahí están los adaptadores que trae El Cool 5.5 Tenemos por acá las garantías Y tenemos un protector de pantalla Que viene pues gratuito Para que podamos proteger un poco mejor La pantalla de este dispositivo Por acá tenemos un pequeño manual de instrucciones Que viene bastante completo Muchos lo pueden ver Bastante grasecito Cosa ya no habitual en los fabricantes actualmente Y también tenemos el cable De carga y de sincronización USB-Micro USB Nada fancy Pero debe de funcionar Aquí otro cable Y tenemos los audífonos Que encontramos aquí en esta parte Que vienen con esta malla metálica Que lo hace La verdad verse bien Yo de hecho prefiero este tipo de audífonos A los que luego vienen con los otros fabricantes Que son como de gomita Que se tienen que meter al oído Y la verdad es que a veces me lastiman Y tenemos el cargador Que si en efecto Cambió un poquito Con relación al cargador Que traía originalmente Dos edalur En anteriores generaciones Este tiene esta forma redondeada Pero al mismo tiempo Es recta en los bordes Está bastante peculiar No es nada usual Y bueno Pues vamos a proceder a Ver el teléfono con más detalle Para eso vamos a usar esta cámara de acá Y bueno pues aquí tenemos Lo que es el Celalur Cool 5.5 Que pues la verdad Que no me convence mucho el nombre Pero El dispositivo no se ve nada mal Sinceramente Por su precio Creo que está bastante atractivo Vamos a quitar esta pestaña En teoría Se debe de haber llevado Un protector El cursor Vamos a citar La de la cita La de la cita Esta parte Que es la que ustedes Más disfrutan En el adquiridor Y Les vamos a enseñarlo Ahora les rápidamente Un vistazo rápido Lo que es La experiencia Del ALUR 2015 Y bueno pues como pueden ver A diferencia del ALUR de los pasados, ahora tenemos una interfaz propietaria del fabricante, que la verdad es que está bastante limpia, no tiene demasiado bloatware instalado, si bien los iconos pues lucen agradables a la vista, se hubiera agradecido más que hubieran dejado la experiencia nativa de Android, pero a grosso modo se ve bastante bien y les puedo decir que funciona muy fluido, claro ahorita está recién encendido, vamos a ver después con pruebas que también le va al Celadur Cool 5.5, pero creo que como un dispositivo phablet de bajo coste no está nada mal y este dispositivo como les diga está disponible en México a través de algunos operadores y a través de puntos de venta específicos, como les digo no dejen de sintonizarnos aquí en Poder Fede en el canal de Pasión Móvil en Youtube para ver nuestras impresiones, ya detalle en un análisis posterior que haremos de este dispositivo. Y pues bueno amigos, eso fue todo por ahora, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestros videos y seguirnos en las redes sociales y recuerden esto es Pasión Móvil.